Mariela, con esta propuesta de taller grabado para adultos dentro de la Escuela Línea Spilimbergo. Sí, es una propuesta nueva este año que la pensamos. Está destinada a todo aquel que quiera insertarse en el mundo del grabado, teniendo conocimientos previos o no. Contamos ya con algunos inscriptos que fueron exalumnos de la escuela, pero la idea es que sea un taller libre, que cada uno venga con inquietudes personales diferentes, en donde vamos a ser de guía como para que puedan desarrollar y tener una búsqueda particular. Por ejemplo, algunos alumnos ya me plantearon de trabajar sobre alguna técnica específica, silografía o punta seca o agua fuerte, o también algunos que ya me dijeron que yo no tengo idea de nada, tengo que empezar de cero, así que la idea es esa, de encontrarnos una mañana a trabajar. El taller se va a dictar el día jueves de 8 y media a 11 y media. Tratamos de que sea bastante extenso, ahora hay tres horas como para poderlas aprovechar y no por ahí dos veces a la semana, que es más difícil coordinar horarios. Así que, bueno, esa es la nueva propuesta que tenemos en la escuela. No va a tener costo de inscripción y la cuota está pensada en 400 pesos con todos los materiales incluidos. O sea, el alumno viene y la idea es armar todo el taller acá para que estemos cómodos para trabajar. ¿Cómo podríamos definir el grabado? Para el que quizás nunca lo experimentó o no entiende de qué se trata, ¿cómo lo podrías definir? Bueno, sí, los que por ahí no están muy cerca del arte, el grabado es lo que más se desconoce. Uno cuando dice arte se piensa en pintura, en escultura, en dibujo. Y el grabado es una disciplina tan importante como el resto. Lo que la diferencia en sí es que se trabaja siempre sobre un material, que puede ser madera, metales, plástico, cartón, y que este material permite hacer tantas impresiones como uno desee y en cada una de estas impresiones seguir como jugando, buscando. Es muy lindo el experimentar. En realidad, todos los días consumimos grabado, tanto la impresión de un diario, de alguna publicidad o una impresión de una remera, pero bueno, es como que se desconoce esta disciplina, pero es muy rica para la parte creativa. Se trabaja con una máquina única. En realidad, esto que yo te decía, que se trabaja sobre un material que puede ser, como decía, madera, metal, lo que sí necesitamos es esa máquina que vos nombras, que se llama una prensa calcográfica, que eso permite dar impresión, dar presión, porque en realidad trabajamos la matriz, dejamos una huella, una incisión en esa matriz, luego entintamos y necesitamos algo que presione el papel sobre esa matriz. Y esa es la prensa que usamos y bueno, tenemos en la escuela y la vamos a usar acá. ¿Para qué edades está destinado este taller? En realidad, al tener modalidad libre, pueden ser hasta adolescentes y personas adultas. No niños en este caso, porque necesitaríamos un cuidado especial, pero también se hace grabado con niños. Pero bueno, en este vamos a probar con adultos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!